Cándido, Cándido, otra vez para el colombiano Castro, Franco Fagundes en posición de 10, Suárez de 9, ya se coloca ahora de puntero izquierdo, Franco Fagundes, espera la llegada de Castro, viene el toque hacia atrás para que le pueda pegar desde lejos, Ginela no, limpia, Francisco Ginela para Camilo Cándido, entrega hacia el medio para Suárez, Suárez que va a controlar el balón, se la dejó para Fagundes, tiró, golazo, gool, 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 gool. de Nacional golazo, de Franco Fagundes, un verdadero golazo, extraordinario, se quedó con la pelota Suárez, hasta se entrevedó, pero se la cede a Fagundes que termina despidiendo desde afuera del área, viéndolo adelantado, Fiermarine, fiel realmente el gol de Franco Fagundes, Que está haciendo la gran gema, esa piedra preciosa de este Nacional 20-22. Nacional ya gana un gol contra cero sobre los ocho. Qué pedazo de categoría que tiene este chico. Hace rato que les vengo diciendo que está llamado para grandes cosas. Y lo vuelve a confirmar. Qué manera de pegarle al balón. Firmarín vuela y todavía hace que el gol sea más fantástico. La pelota toma una curva perfecta. Desde muy lejos le pega. Tremendo. Pero realmente un impresionante remate de Franco Fagundes en la gema, dice Bertolini. Yo te diría que es tremenda. Pero tremenda joya. La gran joya que encontró Nacional en la formativa. Le están dando continuidad y hace cosas como esta. La verdad, reitero lo que alguna vez dije. Está llamado para hacer grandes cosas en Nacional Franco Fagundes. Es el octavo de Fagundes en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Hay córner. Se viene el centro. Otra vez Franco Fagundes. Cerca lo tiene. Tres a veintiséis minutos. El primer tiempo. Gana Nacional. Un gol contra cero. Miralo a la borda. Se va a venir el centro de Franco Fagundes. América con Amsterdam. Más de treinta mil espectadores. Tenemos en el estadio. Gana Nacional. Miralo a la borda. Viene con el centro de Fagundes. La borda. Que iba con el golpe de cabeza. Justito. Cierra seco del bucho. Orihuela. El toque hacia el medio. Recupera Hernán Pérez. Que se adelante. Otra vez el camino. Cándido cerrando. Muy bien. No llega a la borda. Gana Orihuela. Otra vez con golpe de cabeza. El cambio es de frente de Ginela. Que bien lo hizo. Lo encuentra solo. Ahora Franco Fagundes. Silotina Treza. Pelota hacia el medio para Suárez. Tira con el pecho. Miralo para Carvalho. Otra vez para Suárez. Un golazo. Tiro. Golazo. Gol. 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 De Nacional Luis Alberto Suárez. Que fantástico. Que maravilla. El pecho de Suárez a Carvalho. Carvalho de espalda la devuelve. Y Suárez de volea de pie a la izquierda. Nacional gana 2 a 0. El gol ha sido poesía. Luis Alberto Suárez. Nacional 2. Montevideo City Torque 0. Que fenomenal todo, ¿no? La combinación espléndida. Entre Suárez y Carvalho. Pase de pecho para penetración de Carvalho. No sé si está fuera de juego. Pero que la habilitación es fantástica, no hay duda. Y después Carvalho la devuelve para el lugar en el que iba a atacar Suárez. La ve venir y de volea. Abajo. Le pega de izquierda. Colocada bien. Al palo que no iba a llegar Fiel Marín. Es otro golazo de Nacional. Que noche de gol es fantástico. Y además vuelve a convertir Suárez. Si esta gente vino a ver este partido. Ya tiene la recompensa que quería. Vinieron, llenaron la Olímpica. Casi, casi que llenaron la Colombe. Y todavía le regalan dos goles espléndidos. Fenomenal gol de Suárez. Es el segundo de Suárez en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Gracias, gracias a Zegonzo. Ya ha tenido trabajo el segundo asistente. Entrega Carvalho para Alfonso Treza. Que cruza la cañada. Baja delator de los homenajes. Viene el floridense cambiando. Para que aparezca Almeida. La baja Cándido. Se acerca Francisco Ginela. Toca Cándido. Cándido para Almeida. Nacional tendrá el tercero antes de que se termine. Lo toca Almeida. Para Ginela. Ginela para Carvalho. Toca la pelota otra vez para esa bala. Tocan para Carvalho. Él toca hacia atrás. Saca Ginela. Uy, casi se termina quedando con el toque hacia atrás. Y Christopher Mier Marina le termina salvando la vida. Una vez más a Montevideo City Torque. Va con el toque Renan Petri que recupera Rizzo. Parado Rizzo. Y ahí viene Conor. Es Giliotti. Giliotti. Y la pelota que viene para el color Ramírez. Ramírez. Para Cándido. Cándido la baja. La pide Zavala. La pide Giliotti. Viene el centro. ¡Giliotti! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el Puma ruge en el estadio. Giliotti el argentino lo buscó. Ahora sí llegó el tercero. Nacional gana Montevideo City Torque. 3 a 0 el Puma. Giliotti no queriendo perder lugar. Premio a la ambición. A la ambición colectiva de Nacional de ir a buscar otro gol. A no aflojarle. A no darle tregua a Torque. Premio a la pelota que mete Cándido. Perfecta la comba. Y premio grande. Pero bien grande. Para el Puma. Para Giliotti. Que no perdió la paciencia. Que fue a buscar su gol. Que lo había anotado. Se lo anularon. Dijo. Quiero el mío. Quiero el mío. Se eleva muy bien. Y mete un cabezazo ganador. Abajo. Cruzado. Como hay que cabecear. Mirando al arquero. Perfecto. Pero perfecto. Giliotti. Gran partido de Nacional. Pobre presentación de Torque. La Nacional gana 3 a 0. Y esto debió terminar 5 o 6. Es el octavo de Giliotti en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País.